La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, a través de la coordinación de extensión universitaria, les da la más cordial bienvenida al primer ciclo de conciertos de su sala de arte virtual Guamistapalapa. Así pues, el día de hoy, orgullosamente abrimos las puertas de nuestra sala de arte virtual y les presentamos este primer ciclo de conciertos enteramente diseñados y producidos por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Guamistapalapa. Los conciertos se irán subiendo a nuestra sala de arte semanalmente. El tercer concierto se titula Neobolero y precisamente está dedicado a este género musical, a cargo de la cantante Neife Peña, acompañada del pianista, reglista y compositor Ricardo Martín Jauregui y el percusionista Pepe Covarrubias. Bienvenidas y bienvenidos. Les deseo felices y reparadoras experiencias musicales. Hasta luego. Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando De inquietud Mi corazón Yo no comprendía Yo no comprendía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Por eso Me pregunto Al barca Me olvidaste Pero por eso Me pregunto Al barca Me olvidaste Pero por eso Y por eso Y me olvidaste Te no perdaste O Deirdre Po Llenaste a mí como la trancación, llenando de inquietud este corazón. Ay, yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto, Eva, que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Amar con los ojos cerrados es amar como un ciego. Amar con los ojos abiertos es amar como loco, apasionadamente. Yo te amo como una loca. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu existir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy tan pobre que otra cosa que lo haga. Y nosotras a mí, no soy tan pobre que otra cosa que la idea de ti. No. No. No pretendo ser tu dueña, no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero allá tal es como aquí, en la boca llevará Sabor a mí El alcohol desembriaga Me tomó una copa de coñac y dejó de pensar en ti Después que nos besamos Con el alma y con la vida Te fuiste por la noche De aquella despedida Y yo sentí que al irte Mi pecho sollozaba La confidencia triste De nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarnos del mundo Del tiempo y de todo Somos en nuestra quimera Ardiente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Junto en el otoño Somos dos seres que en uno Amando se mueren Para guardar en secreto Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero que importa la vida Por esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción En una canción Somos dos seres que en uno Amando se mueren Amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero que importa la vida Por esta separación Somos dos gotas de llanto Somos dos gotas de llanto En una canción Nada más eso somos No hay nada que temer He caído tan bajo Al fondo en tu corazón Después de tanto Soportar la pena Soportar la pena La amargura de un amor El amor Igual al que me diste Prendes Prendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo sanizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor La amargura de un amor La amargura de un amor Lo que fue mi amor Gracias por ver el video Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tu mal está Has de saber que en un cariño muerto no existe rancor Y si pretendes remover las ruinas que tu mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor No te agido y ya te extraño No te agido y ya quiero perseguir tu sombra Usted es la culpable De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desengaños Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma Aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mi sentimiento Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Es que usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarlas Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No, no, no juegue con mi pena, ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla Usted es mi esperanza, mi esperanza Usted es mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor De mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores Todo es mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza No, la esperanza No, la esperanza Permite Permite Que ponga Toda la dulce verdad que tienen en mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Gracias. 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 Gracias.